Bueno, ante todo yo soy periodista y reportero gráfico. Como reportero gráfico tengo una experiencia de más de 30 años. Empecé en el colombiano. Empecé en el colombiano. Tuve la fortuna de empezar en la casa de muchos que es el colombiano. Y desde el colombiano pues trabajé con muchos medios. Todas las revistas del país, todos los periódicos. Y hasta que fundé Cámara Lúcida. Y en esa formación de reportero gráfico pues uno cubre o tiene capacidad de cubrir muchos temas. Obviamente cada año cubrimos el desfile de silleteros. Y yo he tratado de darle una mirada un poco más conceptual, más artística. Y bueno, esa invitación que me hace el Inter para aprovechar esta semana de Feria de Flores. Y todo el mes de agosto dedicado a los silleteros en la Feria de Flores. Fue para hacer una exposición con algunas de esas fotos conceptuales. Hablando un poco de este corredor. Que es el corredor que une el lobby con el Salón Antioquia. Y el Hotel Intercontinental, Cámara Lúcida y el Inter. Llegamos a un acuerdo para que este corredor sea un muro de fotografía. Un muro de arte, de arte fotográfico, de artistas. Donde no solo se van a exponer fotos de Cámara Lúcida. También se van a exponer fotos de otros artistas que estaremos anunciando. Pero cada mes trataremos de tener una exposición de fotografía. Es lo que logramos aquí, digamos, en unión con el Hotel Intercontinental. Con Lili Santé, su gerente. Y con otros colegas, asociados y compañías que nos acompañan. Por ejemplo, en esta exposición tenemos a Marca Z, que se encarga de las impresiones. Diz Licores, que nos va a invitar a unas deliciosas sangrías en el patio del Hotel Intercontinental. Y obviamente, el hotel como tal, Zona Rosa, que es un medio de comunicación de Cámara Lúcida. Y bueno, aquí está nuestro corazón en estas imágenes, reflejando un poco la belleza de nuestra... Oscar, ¿cómo se hizo la curraduría para lograr este acierto de estas fotografías? Cuando sabemos que Cámara Lúcida es un banco de imágenes en el país y un referente internacional. Bueno, no es fácil porque nosotros tenemos cerca de un millón de imágenes de archivo del banco de imágenes. De silleteros y de la Feria de las Flores, pues tenemos miles de fotos. Digamos que hubo un concepto. Quizás ustedes no ven rostros aquí, como tú me decías. Yo creo que rostros de silleteros hemos visto mucho. Aquí está muy enfocado en su arte, en la silleta como tal, cargada por el silletero. O el silletero arreglando la silleta, porque finalmente lo que muestra es su obra de arte. Y como este, pues pretendemos que sea un muro artístico de fotografía, podremos tener en algún momento una exposición de fotos de rostros. Pero aquí una exposición de lo que hace el silletero, de lo que fabrica, de cómo carga la silleta. Y por eso a la entrada del hotel tenemos un silletero que está terminando de armar la silleta del hotel intercontinental. Y además una decoración muy hermosa, toda la entrada, todo un jardín aquí en el hotel, ¿no? Así es. Muchas gracias a ti por venir, a todos por acompañarnos. Esta es la casa de todos en el hotel intercontinental. Y yo creo que aquí lo que queremos es que el arte fotográfico, que es tan importante hoy en día, lo podamos ver reflejado.